Te amo, si vieras todo el tiempo que te extraño Las veces que me envuelvo en el pasado Te busco en los recuerdos que has dejado Te miro paseando por el parque yo a tu lado No importa si hace frío o nos mojamos Si juntos caminamos de la mano Te amo, yo siento que es amor ¿Por qué negarlo? De veras yo me encuentro ilusionado No quiero que te apartes de mi lado Préstame un minuto de tu amor No dejes que fuera un soñador Sabes lo que pasa en mi interior Yo te amo No dejes que fuera un soñador Sabes lo que pasa en mi interior Yo te amo Extraño Los besos que nos dimos sin mirarnos Las tardes que esperamos Las noches que tuvimos para amarnos Extraño Extraño Las cosas que aprendimos sin pensarlo Tu rostro lentamente acariciarlo Tu más tierna mirada como extraño Te amo Te amo Yo siento que es amor Por qué negarlo Por qué negarlo De veras yo me encuentro ilusionado No quiero que te apartes de mi lado No quiero que te apartes de mi lado Préstame un minuto de tu amor No dejes que fuera un soñador Sabes lo que pasa en mi interior Yo te amo Préstame un soñador Préstame un minuto de tu amor No dejes que fuera un soñador Sabes lo que pasa en mi interior Yo te amo Préstame un minuto de tu amor No dejes que fuera un soñador 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 Sabes lo que pasa en mi interior Yo te amo Préstame un minuto de tu amor